Voy a cantarles a todos antes de que se haga tarde Para contarles un poco de lo que fue Sergio Sánchez A quien le dieron la muerte de una forma cobarde El día cuatro de mayo, corría el año del noventa Se encontraba en su automóvil, Sergio no se daba cuenta Que su muerte se acercaba de una forma muy violenta La forma que lo mataron de acordarme da tristeza Los cobardes le pegaron un balazo en la cabeza Como todos los traidores dispararon con certeza Las pruebas siempre las dio que Sergio fue decidido Hacía menos de un año que un encuentro había tenido Nunca lograron matarlo, esa vez se salió herido Siempre traía su pistola con el cartucho cortado Pero aquel día tan fatal Lo agarraron desarmado Si la trae no se va solo A un matón le habían llorado Llegó Salvador, su hermano Cuando Sergio agonizaba Quiso decirle los nombres Porque Chava preguntaba Pero no alcanzó a decirle La vida se le arrancaba Adiós hermanos del alma Padre y madre tan querida Que regalo te fui a dar Me sepultan en tu día Ya no me toco volver A la perla tapatía La vida se le arrancaba La vida se le arrancaba Y 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 la vida se le arrancaba